Visto y considerando que el tiempo en Albatros no es bueno para la actividad aeronáutica Vamos a hacer actividad terrestre Señor Lucas Castelli en piso Tomás Dillon con su L-B-Tito en remolque La gente que va a ver el video pide velocidad y curva Curva, curva Y lo quitas al piso